La Municipalidad de Pérez de León sacará a licitación el proyecto de ampliación del servicio de recolección de residuos, pues la intención es comenzar a brindarlo a partir del 1 de enero de 2023. Los recursos para ese servicio están incluidos en el presupuesto ordinario del 2023. Por el momento, solo se brinda en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores, por lo que la idea es que se brinden Rivas, Cajón, Platanales, El General y San Pedro. En esos cinco distritos se brindaría por medio de una contratación y por ello la intención es sacarlo a concurso. Este servicio se dará en primer lugar en las cabeceras de cada uno de estos distritos. Muchosamente vamos avanzados, tal como está establecido en el presupuesto ordinario del 2023, en esta última parte del año estaremos sacando a licitación lo que es la ampliación de las rutas de recolección de basura, o sea, ya fuera de lo que es casco urbano, San Isidro y Daniel Flores, Distrito 1 y Distrito 3, pues estaremos ingresando a General, estaremos ingresando a Rivas, estaremos ingresando a San Pedro, a Cajón y al sector de Platanares Pejiballe, que eso es parte también de los esfuerzos que estamos realizando. Esperamos que en esta sesión, que estamos en este momento en tránsito, pues así sea aprobada dicha licitación. Y que en esta, mira, es que la modalidad es por demanda, la modalidad es por demanda, es un pago por tonelada que cada uno de los recolectores establezcan y lleven al centro de transferencia, es tan igual a la modalidad que hoy utilizamos para lo que es la transferencia, en su momento a WPP, actualmente a AVI, en otros momentos a Tecnoambiente, que lo que se establece básicamente es un monto tonelada y de acuerdo a la recolección que ellos realicen. El pago será similar a lo que se cancela actualmente, todo dependerá de la demanda. Aproximadamente supera los 30 mil colones, que es el estudio vigente de costos, sobre el cual pagamos actualmente todos por lo que es el traslado. Hay que decirles a la cara de dinero, ¿verdad? Exactamente, los recursos ya están incorporados en el presupuesto ordinario 2023, a través de lo que va a ser esa demanda, esa recolección, y esperamos que el primero de enero ya entre en vigencia la nueva ruta de recolección, en la línea rural distrital. También en estos distritos se dará el servicio de recolección de reciclaje y se analiza si se brinda el de residuos orgánicos. Así que en el 2023 espera que se amplíe el servicio de recolección de residuos a más distritos del Cantón.